En noviembre del 2017, Shakira se vio obligada a cancelar su gira europea para enfocarse en su salud. Tras haber terminado sus ensayos en octubre, dijo que sintió una rara ronquera y que los médicos le confirmaron que había sufrido una hemorragia en la cuerda vocal derecha. Ahora que estoy sobre el escenario, la experiencia cada noche es como si fuese la primera vez, dijo la intérprete de éxitos que van de Estoy aquí, a Gips, Don't Lie, y, chantaje, galardonada con múltiples Grammy y Latin Grammy. Nunca valoré tanto mi carrera como ahora. Nunca valoré tanto la sensación de estar sobre el escenario, de cantar, de comunicarme con el público como ahora. La 23ª edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe se realizan del 19 de julio al 3 de agosto en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez en Barranquilla. Que esté sucediendo aquí en Barranquilla es un gran orgullo, dijo la artista. Yo soy una barranquillera más que se siente halagada y también con una gran esperanza de que esto sea un empuje para nuestra economía, un paso más hacia el progreso y, bueno, creo que lo está siendo.